... Tras tres días de desaparecido fue encontrado el cadáver del agrónomo Julio Aníbal Peña de 63 años en el sector Los Guandules a la ribera de Losama. El cuerpo sin vida de Peña fue sacado de las aguas del afluente pasadas las 11 de la mañana de este sábado y llevado al Inasif para fines de autopsia. Teníamos dos equipos rastreando desde el tamaño hacia acá y otro equipo que estaba aquí casi debajo de la Javilla, debajo del puente hasta que nos llegó la información de que se había avistado un cadáver aquí y ciertamente pues es la persona que según los familiares estaba desaparecida. Peña había sido reportado como desaparecido el miércoles 17 del mes en curso cuando salió de Los Mameyes, lugar donde residía. Mientras en un video que circula en las redes sociales se ve como delincuentes interceptan a Peña Rubio en el sector El Tamarindo y lo secuestran. Volvió a la calma la situación en el centro de corrección y rehabilitación de Anamuya, en Igüey, luego de que este sábado dos internos incendiaron un colchón en el recinto debido a que no querían ser trasladados. De acuerdo a Solange y Valdés, encargada de comunicaciones del nuevo modelo penitenciario y correccionales, el incidente se produjo cuando 14 privados de libertad iban a ser trasladados a otro recinto. Valdés explicó además que los reos fueron desplazados según lo pautado y que no se registraron heridos. Con una inversión de más de 20 millones de dólares, la corporación de Wyndham Hotels and Resorts y su aliado grupo de Valle dejaron iniciados los trabajos de la construcción de un condominio, hotel y complejo turístico de cuatro estrellas en un complejo residencial cerrado en Palenque, San Cristóbal. Todos los equipos aquí en la playa, luego vamos a Nizao donde el alcalde Guerrero también a remozar esa playa de Nizao y obras y inversiones como esta. La verdad es que lo que hay que decir es que le llegó la hora a San Cristóbal, le llegó la hora a Palenque. Con una oferta de más de 100 habitaciones al día de hoy, pero al principio del próximo año aumentaremos nuestra capacidad a unas 200 habitaciones, servicios de restaurante, diferentes actividades para el restaurante familiar. De acuerdo a los ejecutivos, el proyecto tendrá 44 unidades de hotel en condominio, 36 de residencias, 4 suites y 7 villas. El Bitcoin se cotiza para este sábado en 16,671 dólares con 16 centavos y el Ethereum se sitúa en 1,212 dólares con 96 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 54 pesos con 19 centavos la compra y 54 pesos con 60 centavos la venta, según los datos ofrecidos por el Banco Central. En tanto, el euro se encuentra en 54 pesos con 50 centavos la compra y 58 pesos con 50 centavos la venta, de acuerdo a los datos del Ban Reservas. El petróleo, intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, cerró este sábado 80 dólares con 8 centavos el barril. En tanto, los precios de los combustibles se mantendrán sin variación, informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El galón de gasolina Premium permanecerá en 293 pesos con 60 centavos, mientras que la regular se venderá en 274 pesos con 50 centavos. El precio del gasoil óptimo continuará dispensándose en 241 pesos con 10 centavos y el regular se comercializará en 221 pesos con 60 centavos. El galón del GLP seguirá vendiéndose en 147 pesos con 60 centavos. Con una conferencia Negocios Internacionales en República Dominicana presente y futuro, la Asociación Dominicana de Profesionales de Negocios Internacionales y Afines celebró este sábado el lanzamiento de esa entidad. La asociación, que tiene como objetivo fomentando la formación de profesionales para generar innovaciones y emprendimientos en materia de comercio exterior. En el evento, llevado a cabo en un hotel de esta capital, estuvieron presentes el presidente de la institución, Manuel Mercedes, entre otros. Cambiamos de tema, un total de 81 personas se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras ser procesadas 1,411 muestras por primera vez, con lo que el total de contagios ascendió a 648,406, con una tasa de positividad diaria de 7,36%, informó el Ministerio de Salud este sábado. En su boletín número 975, la entidad sanitaria dijo además que la ocupación hospitalaria se encuentra en 0,8%. La unidad de cuidados intensivos también está en 0,2% y 0% de ventiladores en uso. La institución no reportó nuevas muertes a causa de la enfermedad, por lo que el número de víctimas se mantiene en 4,384, con un nivel de letalidad de un 0,68%. Salud Pública indicó también que desde el inicio de la pandemia, 643,434 personas se han recuperado de la enfermedad. En medio de llantos y dolor, familiares y amigos sepultaron este sábado en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este, a un hombre que fue víctima de la delincuencia en su propia casa. Según testigos, los desaprensivos irrumpieron a punta de pistola en el hogar del Oxiso, en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional, y lo hirieron mortalmente. Héctor de la Cruz nos cuenta más. Compartiendo en un cumpleaños estaba Pedro Antonio Báez Guzmán, de 57 años, sin imaginar qué delincuentes entrarían esa noche a asaltar a la familia y a quitarle la vida. Tú lo necesitabas y estabas ahí, los ladrones no lo quitaron, en su casa estaba, en su casa con sus hijos, murió en la mano de sus hijos. Los delincuentes andan gozando y mi hermano está muerto, ¿dónde está la policía? No están haciendo nada. Un hombre de verdad, nos han quitado de la vera, buen vecino, un hombre que no se ha ido a aumentar en nada, que lo que ha hecho ha sido trabajar para crear su familia, un hombre de su casa. En tanto, comunitarios que pidieron reserva de sus nombres y sus rostros, por temor a represalias, aseguraron que después que ocurre, el sector se convierte en tierra de nadie. No tenemos seguridad ni siquiera dentro de la casa, de día y de noche, ya a las 8 de la noche tenemos que tener la puerta cerrada, porque por el temor que uno tiene con los delincuentes. Nosotros estamos cansados, nos hartos, con respecto a lo que son las delincuencias, tenemos que salir con los negocios huyendo, a veces tenemos que salir con la venta corriendo, porque son una manada de 14, 15, hasta 20 gente. Uno vive trancado y atracando a dos manos, y ya tú sabes que la gente vive asustada, de noche no se puede andar. Algunos afirman que han tenido que reforzar las puertas de sus casas, porque los desaprensivos penetran a la fuerza. Pero hay un joven que fue víctima de delincuencia y está vivo para contarlo, tras ser herido de bala en una pierna. Sin embargo, explica que cuando acudió a un centro médico por ayuda, fue apresado por agentes policiales. Me salieron cuatro, me dieron por aquí y por ahí. Yo me le fui a entrar entre el medio y me tiraron un tiro. Aquí no tengo el tiro, en la pierna, todavía está ahí. Baez Guzmán fue asesinado el pasado jueves en su vivienda ubicada en la calle Respaldo 9, en el sector Los Coco, en la Ciénaga del Distrito Nacional, donde aún permanecen los impactos de bala en las paredes y en la puerta de la casa. En medio del dolor, familiares del oxiso imploraron a las autoridades intervenir la Ciénaga para frenar los actos delictivos. Héctor de la Cruz, Noticias. Y para este domingo permanecerá el sistema de alta presión que provocará un viento predominando, del noreste. Por lo tanto, volveremos a tener precipitaciones de corta duración sobre el Gran Santo Domingo, Ato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Monseñor Noel, pudiéndose extender hacia otras provincias vecinas durante la noche. ¿Qué opina usted sobre la advertencia que hace el presidente Abinader a los delincuentes de que se entreguen o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el gobierno? Bueno, como les pedimos al principio de nuestro noticiario con la etiqueta Opina S.N., queríamos leer sus respuestas. ¿Qué ustedes opinan sobre esta pregunta? Junior Blanco Valerio nos dice, Muy bien por el presidente, tomó él mismo la iniciativa ya que Chu no sabe lo que está haciendo. Ahora debe darle luz verde al director de la policía para que a los delincuentes lo ponga en su lugar. Ellos saben dónde están los ladrones. Elvin Vallejo Lluveres, buenas noches, feliz Navidad. De acuerdo con el mandatario, hay que parar la delincuencia de alguna forma. Marcos, Emilio, buenas noches a todos. Eso está bien por el presidente, Luisa Binader. El asunto a tratar es que se debe de poner mano dura contra la delincuencia. Poner un jefe de la policía que limpie las calles y ponga el orden. Todos los ciudadanos de trabajo lo apoyaremos. Juan Mendoza, esperando que esa decisión sea constante, no para calmar la tensión social. Gritos de auxilio, al igual que el tema haitiano. Francisco Hernández, excelente siempre. Y cuando se, excelente, siempre y cuando se enfrente, ya es hora de poner mano dura a la delincuencia que nos invade. Soy patriota que los delincuentes se van a desquitar con los ciudadanos por la presión. Tenemos una última respuesta. Buenas noches, gente de SIN. Guau, qué decisión, señor presidente, Luisa Binader. Qué bueno le dio luz a Eduardo. Amigo, ten, quiso decir al director de la Policía Nacional, Los delincuentes buscados con lista. Usted sabe cómo hacerlo. Es su amigo quien escribe a SIN. Muchísimas gracias a todos quienes nos han escrito, nos han respondido a nuestra pregunta de Twitter. Gracias por esa interacción que ustedes tienen con nosotros. Nos gusta leerles. Si quieren ver más, ustedes pueden ir a nuestra cuenta de Twitter o a nuestra página web. Y otra vez, conectamos con los tuyos. Saluditos navideños 2022. Envíanos tus videos al correo electrónico, saluditos arroba noticias SIN punto com y acércate a tus familiares y amigos. Envíales un hermoso mensaje navideño. Noticias SIN, siempre conectándote a los suyos.